Papi dedo, papi dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Papi dedo, papi dedo, ¿cuál es tu trabajo? Soy bombeiro, soy bombeiro, es lo que hago Mami dedo, mami dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Mami dedo, mami dedo, ¿cuál es tu trabajo? Soy médico, soy médico, es lo que hago Hija dedo, hija dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Hija dedo, hija dedo, ¿cuál es tu trabajo? Soy cantante, soy cantante, es lo que hago Mami dedo, mami dedo, mami dedo, ¿cuál es tu trabajo? Soy fotógrafo, soy fotógrafo, es lo que hago Bebé dedo, bebé dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Bebé dedo, bebé dedo, ¿cuál es tu trabajo? Soy cosínero, cosínero, es lo que hago ¡Gracias! 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 ¡Gracias!